Muy buenos días, en esta ocasión llevamos a cabo esta conferencia de prensa desde Monterrey. Bueno, tienen ustedes ya la información de lo sucedido el día de ayer y hoy vamos a estar a las 9 de la mañana en un foro sobre política económica aquí en Monterrey. Es la propuesta que estamos haciendo para aplicar una nueva economía en el país. Vamos a dar a conocer la propuesta y se van a señalar los cómo, de qué manera vamos a crecer al 6% anual, cómo vamos a crear 1.200.000 empleos cada año, que son los que se necesitan 7 millones de nuevos empleos en el sexenio. Bueno, todo esto para sacar la economía del estancamiento en que se encuentra desde hace 29 años. Ese es el propósito de este foro. A las 9 de la mañana están, desde luego, invitados. Vamos también hoy por la tarde a la Universidad Iberoamericana y tenemos en la noche una entrevista por televisión. CNN también están invitados para ver esa entrevista. Esa es la agenda del día de hoy. ¿Cómo siente que ha estado la aceptación del mandato de colaboradores en el norte del país? Muy bien. Como nunca. Mucho apoyo de la gente aquí en Monterrey. Ustedes lo vieron el día de ayer. Fue una participación amplia y plural. Participaron en el acto de todas las clases sociales. Y se llamó a la reconciliación para buscar entre todos sacar adelante al país. Y ahora precisamente en este foro sobre economía van a participar empresarios y especialistas de la materia. Nos ha ido muy bien en Monterrey, en Nuevo León, en todos los estados del norte. ¿Pero siente que está rezagado el PRD acá de este lado del país? No. Siento que hay un crecimiento. Se oye crecer el movimiento. ¿Qué tanto puede influir en esto de que, por ejemplo, a nivel local, los partidos de la izquierda no lograron la coalición para contender el primer partido? ¿Cómo van a nivel federal? Yo creo que lo importante es la elección federal, la elección presidencial. Porque lo que está en juego es el destino de México, el futuro de los mexicanos. Son importantes las elecciones locales, pero lo más importante de todo, dadas las circunstancias, es la elección federal, la elección presidencial. En el tema de la seguridad, bueno, sabemos que el norte se ha visto muy afectado en ese sentido. ¿Existe alguna estrategia o cuál sería el ofrecimiento hacia los habitantes de Nuevo León? Lo que dije ayer, vamos a serenar al país. Sabemos cómo hacerlo. Tengo la experiencia. Fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y el Distrito Federal es una de las ciudades más seguras del país. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ayer se van a atender las causas del delito. Va a haber crecimiento económico, va a haber trabajo. Se va a impulsar la educación, se va a atender a los jóvenes. No vamos a permitir la corrupción. Y vamos a trabajar todos los días para garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Porque ayer hice el compromiso de que todos los días voy como presidente de México a tener una reunión con el Gabinete de Seguridad. Todos los días a las 6 de la mañana. Como lo hice cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México. Incluido sábados y domingos. Todos los días me voy a dedicar a eso. Yo voy a recibir el parte de lo sucedido en todo el país. Va a estar en esa reunión el Secretario de la Defensa, el Secretario de Marina, el Procurador, el Secretario de Gobernación, el Secretario de Seguridad Pública. Y vamos a tener comunicación con todos los gobiernos locales. Esto es con gobernadores y con presidentes municipales. Hice el compromiso ayer de que cada 15 días esa reunión se va a llevar a cabo en Monterrey. La sede del gobierno de la República cada 15 días va a ser Monterrey para atender el problema de la inseguridad y de la violencia. ¿Por qué Nuevo León y si va a haber otras ciudades como esta? Lo voy a hacer en otras ciudades. ¿Y por qué tiene que ser el problema? Aquí lo digo por primera vez por el grave problema que tienen de inseguridad y de violencia. Habla de combatir las causas del delito, pero ¿qué va a pasar con los cárceles que ya están comprobados y que están agotando a la violencia? Se va a actuar evitando que la delincuencia corrompa, como ha venido sucediendo, a las autoridades, separando con mucha claridad a la autoridad de la delincuencia. Que no haya contubernios, como sucede, que se pueda definir una frontera, una línea divisoria entre autoridad y delincuencia. Eso es lo primero. Es muy importante también el que podamos ir a buscar a los jóvenes para que no sean enganchados por la delincuencia organizada. Esto lo vamos a llevar a cabo desde los primeros días del gobierno. Vamos a ir casa por casa, apuntando a los jóvenes, incorporando a los jóvenes al trabajo y al estudio. Y vamos a actuar con profesionalismo, con rectitud, con apego a la legalidad. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles serían los otros estados que estarían dentro de esta reunión de seguridad? ¿En donde se podría...? Bueno, hay un poco con problemática, ¿no? ¿Luego no se contempla aquí de primera mano después de aquí en esta reunión? Por lo pronto, Nuevo León. Y vamos a estar también en otros estados haciendo lo mismo. Hace seis años estaba mejor posicionado. ¿Es más complicado? ¿Cuál sería la diferencia entre aquella elección y esta campaña? ¿En qué sentido tiene la organización? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido en la organización? ¿En qué sentido en la organización? En el 2006 hablamos de la necesidad de un cambio, no se nos hizo caso, los que no quieren el cambio nos cerraron el paso y ahí están las consecuencias. No estaría así el país si no nos hubiesen robado la presidencia de la República. Sí, aquí por ejemplo en el 2006, el gobernador que estaba, Natividad González Parás, le ayudó a Calderón en el fraude. Hay pruebas de eso. Ellos se pusieron de acuerdo a los gobernadores del PRI para apoyar al PAN, para apoyar a Calderón. Y uno de esos gobernadores fue Natividad González Parás, que también es responsable de todo lo que está pasando en Nuevo León, porque él fue el que impuso al actual gobernador, él fue el que echó a andar toda la estrategia para proyectarlo, fue el que lo presentó y le ayudaron los medios de comunicación. No todos, no todos, desde luego, pero sí algunas televisoras. Lo fueron introduciendo al mercado como se introduce una mercancía. Lo arreglaron bien, lo vistieron, lo engominaron y lo proyectaron. Un poco el modelo Peña Nieto, lo que quieren hacer ahora, nada más que se le puede engañar al pueblo una vez, pero no todo el tiempo. Y ustedes saben lo que ha resultado de este gobernador. La vez pasada que estuve aquí, le mandé a decir, le recomendé que se levantara temprano, que a las seis de la mañana llevar a cabo una reunión con su gabinete de seguridad, con los integrantes de las corporaciones policiacas, que todos los días trabajara en garantizar la tranquilidad y la seguridad pública, pero no, tienen su estilo y se están volviendo todos ellos muy cínicos, como tienen de lado a muchos medios de comunicación que les hacen el paro. Entonces, no se preocupan, no atienden, no resuelven. Es como el caso de Peña Nieto. Como lo están impulsando los medios, una televisora en particular, que se le diga que ya rebasó el topo de campaña, que usa aviones privados, helicópteros privados, pues no sucede nada, absolutamente. Nada más que yo confío mucho, creo que los ciudadanos van a decir basta al cinismo, a la corrupción, a todo este desastre que hay en el país. ¿Cómo sería la relación con el gobernador Rodrigo Medina si usted no tiene en este concepto? Va a haber relación porque es una cuestión institucional. ¿Usted cree que habría una buena relación si usted no tiene en este concepto? Es que tiene que darse la relación, aunque yo tenga esa opinión. Ya cuando usted es presidente, pues voy a actuar de manera institucional y le voy a estar hablando a las seis de la mañana. ¿Usted se le va a dar la atención? Yo creo que sí, se lo aseguro. Yo tengo buena relación con los empresarios de Monterrey y de todo el país. Precisamente hoy van a estar muchos empresarios en esta reunión sobre la propuesta económica. Muy bien, pues muchísimas gracias. Vámonos al foro. Muchas gracias. Gracias. Yo pensé que iban a preguntar a los de Peña, que ahora ya dijo que se quiere... Gracias.